La Beremérita Institución se encuentra realizando operativos en diferentes playas ubicadas en el Pacífico Sur, debido a la gran cantidad de visitantes en estos días y que se incrementa con el fin de año. Por esa razón dan atención en 10 playas, entre ellas Blanca de Puerto Jiménez, Sancudo, Colonia de Ubita, Dominical Ventanas y Chamán. El trabajo en esta zona se hace por medio del apoyo de voluntarios. Manejamos lo que son, en Dominical siempre tenemos puestos en lo que es playa Ventanas, en lo que es playa Sancudo, en lo que es todas esas playas grandes donde vamos a tener mucho acceso o ingreso de turistas, es donde vamos a tener, ahorita sí te paso los detalles de cada una de ellas. ¿Qué es lo que hacen ahí? ¿Tienen puestos fijos? Sí, tenemos una unidad de soporte básico con personal debidamente capacitado y también se coordina con el Instituto Costa Ricense de Turismo, como en convenio con Cruz Roja tenemos guardavidas, en cada una de esas playas hay un puesto de guardavidas y ellos son los primeros respondedores. Siempre se hace, primero una parte preventiva que es donde se alerta por medio de un silbato a las personas que se están ingresando a zonas peligrosas para hacerles el llamado a que puedan o a que salgan de esa zona peligrosa y si se da ya el accidente como tal, los guardavidas especializados en este tema de rescate acuático son los que abordan al paciente, lo aseguran o lo sacan hacia la playa y el personal de Cruz Roja aborda, valora y si es necesario trasladar al centro médico más cercano. Si no hay guardavidas en la playa, estar atentos al comportamiento del mar y de ser posible a extenderse de ingresar. Siempre seguirá recomendaciones de los guardavidas locales. Nadar frente o cerca del puesto de guardavidas, nunca dejar niños y niñas solos, nunca nadar solos, siempre acompañados. Adultos siempre mantener el nivel del agua en la cintura, niños mantener el nivel del agua a las rodillas, nunca ingresar al mar bajo los efectos de alcohol o drogas. Siempre es importante y todos los años lo recalcamos, pero nunca es de más hacerlo, lo que es la prevención, el saber a qué lugar vamos a ingresar, tipo de corrientes que se manejan, se le solicita por favor a la gente informarse con los guardavidas que están debidamente identificados ahí en la zona. Tenemos puestos de vigilancia en las diferentes y principales playas de toda la zona sur para conocer el tema de corrientes, conocer el tipo de marea que se está manejando y si vamos a trabajar o vamos, perdón, a ingresar a un lugar, a una poza que no conocemos, informarse con los lugareños, tipo de profundidad y demás detalles que podríamos vernos involucrados en un accidente acuático. Algo relacionado siempre con los accidentes acuáticos, la ingesta de alimento, la ingesta de alcohol, drogas, algún otro tipo de producto que nos pueda crear problemas médicos y por lo tanto podamos tener algún accidente acuático. Entonces, esa parte preventiva es la que nosotros siempre llamamos al cuidado de todas las personas para que no nos veamos involucrados. También estar pendiente de sus medicamentos y aplicarse bloqueador. Basándonos desde el inicio del paseo, asegurarnos de que el vehículo esté en buenas condiciones. Sabemos que en nuestra zona hay mucho terreno quebrado, un lugar de bajar de San Isidro a Dominical, si no vamos con cuidado de frenar o demás o no tenemos la corroborar que el vehículo esté en buenas condiciones, podemos tener algún accidente de tránsito. Número dos, si tenemos algún medicamento, muchas veces se nos da que cuando estamos de vacaciones nos olvidamos de que tenemos problemas crónicos médicos, llevar su medicamento, mantener el medicamento al día. Como lo dije al inicio, tener mucho cuidado e información a qué lugar vamos a ingresar, al sector de playa, corrientes y demás riesgos. Y también mucha responsabilidad a la hora de consumir alimentos, alcohol o algún otro tipo de drogas antes de ingresar al mar. Esos son detalles que debemos tener bien claros a la hora de planificar nuestro paseo. Y le decía el tema del cuidarse también la piel, por el tema de la gran cantidad de rayos ultravioletas, el fuerte sol en estos días. Sí, correcto. Cuando hablo de medicamentos también, eso es importante, lo básico. Tener el protector solar, eso es importantísimo, ¿verdad? Y tener mucha hidratación. Saber que si nosotros estamos expuestos a los rayos del sol, vamos a tener mucha deshidratación. Entonces, tener claro y la vigilancia de estar bien hidratados mientras estemos expuestos al sol. Siga estas recomendaciones de la Cruz Roja.